3. La Corte Suprema acaba de aplicar la famosa ley Natalia Ponce de León en una condena de seis años y medio de cárcel impuesta contra una mujer que arrojó ácido a una joven en Cartagena. La víctima, Erika Franco Sierra, no sufrió daños porque reaccionó y esquivó el ácido. Aún así, la Corte concluyó que la agresora Melisa Andrea Moreno sí incurrió en el delito. La investigación tuvo en cuenta el testimonio de la víctima, la versión de dos policías, testigos y el contenido de una botella en la cartera de la atacante. La Corte adicionalmente ordenó que la agresora pague una multa de más de 50 millones de pesos.